El último reporte COVID-19 que tenemos en Puebla indica que se han registrado 12,263 muestras a causa de este COVID-19, así lo informó la Secretaría de Salud. En cuanto a los contagios, hay 86,036 casos, de los cuales 119 se mantienen activos en 21 municipios. Hasta ahora se han procesado 142,516 muestras. Por último, le informo que hay 212 personas hospitalizadas, 54 se reportan como graves y están siendo atendidas con respirador artificial.